De vuelta a Canal Institucional, Canal del Congreso, desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, ahora con el congresista por el Valle del Cauca del Centro Democrático, Carlos Alberto Cuero Valencia. Él es un hincha del Deportivo Cali que disputará el primer partido de la final hoy, frente al Atlético Nacional en el Estadio Palmaseca de la Ciudad de Palmira, pero vamos a hablar de ese partido y del componente social que tiene que ver con que en el último clásico hubo dos personas que perdieron la vida producto del enfrentamiento entre barras. Él es catedrático también y ha trabajado con jóvenes. Doctor Cuero, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo analizar y cómo cambiar, cómo transformar esa situación que infortunadamente deriva en muertes cada vez que hay partidos en los estadios del país? Muchas gracias, mi querido amigo Frutos, para todos los televidentes. Hombre, mire, lo que usted acaba de decir es una cosa muy trágica. Hemos llegado a los extremos de que te asesinan o te hieren por un color de una camiseta. Yo soy del Deportivo Cali, pero me gusta el fútbol y estoy feliz, feliz de que la América haya llegado a la A. A la A. Estoy contento. Tengo amigos americanos. Pero otros ven el fútbol como una especie de violencia. Han convertido los clásicos Cali y América en una violencia tenaz, donde la gente va armada, drogada, tomada, y lo que hacen es, unos pocos, dañarle la diversión, porque el fútbol es diversión, entretenimiento con la familia, los hermanos, los amigos. La gente tiene que aprender que en un juego siempre va a haber uno que gana, otro que pierde o que empata. Vaya con esa mentalidad al estadio, saber que su equipo o puede ganar, o puede empatar, o puede perder. Así que si su resultado es adverso, el que usted esperaba, tranquilo, que en el próximo gana. Pero no le hemos de opacar un cuchillo, un arma blanca, y agredir a otro por una camisa diferente. Dos muertos el fin de semana pasado, sencillamente por la intolerancia deportiva. Ahora es peligro, es un peligro ponerse la camisa de la América o la camisa del Cali. Y, hombre, ¿a dónde estamos? Muchachos, hombre, mire, de Cali se habla bien, pero hay que decir la verdad también. En Cali tenemos 150 pandillas. No alimentemos más esa violencia. Las barras, hombre, yo sé que dentro de las barras han hecho pedagogía, en las barras hay gente que les enseña cómo comportarse y todo, pero, hombre, los jefes de las barras, los jefes tienen que demostrar que mandan en las barras y expulsen a todo violento, a todo agresor, a todo el que mate a alguien. No solamente expulsenlos y denúncienlos, porque lo contrario, lo contrario, lo van a judicializar. Y que la policía utilice inteligencia para acoger a cada uno de estos que yo no los considero hinchas. Yo los considero unos bárbaros, bandidos, unos violentos que dañan el espectáculo de la mayoría. Hoy juega, hoy es el clásico de verdes. A mis amigos del Cali, a los amigos de la América, todos se van a dar el partido. Hombre, prudencia, decencia, tengan tolerancia y les voy a dar una pedagogía a ustedes, como por favor que soy. En la cancha juega Cali y América, se dan pata y todo. Cuando terminan los 90 minutos, los tipos se abrazan entre caleños y americanos jugadores. Se intercambian camisetas y luego se van al hotel a tomar whisky juntos. Ellos ganan billetes, son famosos y todo. Mientras ustedes que no ganan nada, no tienen nada, terminan matándose por nada mientras sus jugadores de equipo están tomando whisky juntos. Esa es una idiotez. No vuelva a cometer esa idiotez que usted no gana nada. Usted no se beneficia en nada con un partido ni económico ni nada para que usted saliera a matar a alguien por una camiseta. Dejemos eso y hagamos el clásico en paz. Es doloroso, por ejemplo, que tengan que utilizar un número de 2.000 o 3.000 policías para custodiar los alrededores del estadio o para impedir el ingreso vía terrestre de los carros que van acompañando con seguidores Atlético Nacional a su equipo y que quieren verlo en el estadio. Es decir, que cada confrontación en Colombia, cada partido se está convirtiendo en un esquema de seguridad y en algo que lleva al pánico y temor, doctor. Así es, hombre, mire, yo me quedé aterrado con el alcalde Mori Jarmitas de Cali y dice voy a poner un esquema de 1.200 policías a un estadio donde no había nadie, donde no había ni un hincha. Montaron un esquema de 1.200 policías en Cali y uno dice ¿Hasta dónde hemos llegado, hombre? ¿Cómo es posible que no hay hinchas en el estadio? Está jugando a puerta cerrada y aún así hay que meter un esquema de 1.200 policías en una ciudad tan caótica como Cali que estamos casi en 70 municipios por cada 100.000 habitantes. Esos 1.200 agentes de policía tenían que estar en otros sitios críticos de la ciudad cuidando a la ciudadanía. Pero no, tiene que quedarse cuidando un estadio porque hay unos violentos, mal llamados hinchas acabando con la tranquilidad de todos. Eso es inaceptable, eso es inaceptable en cualquier punto de vista. Así que judicializar a los pocos violentos asesinos que dieren a la gente para que la mayoría juegue sus partidos en paz, puedan llevar a su familia y a sus hijos. Mire, hay gente que dice ahora no, al estadio ya no vuelvo. Y mucho menos me voy a ir con mi hijo, con mi familia, porque en el momento que se forma una guasapera ¿Cómo cojo a mi mujer y a mi esposa? Así que el deporte no se puede convertir en eso. Recuerden que Cali es la ciudad deportiva de América. Y si salsera, con esa violencia y todo eso estamos mandando un mensaje hacia afuera que Cali pasó de ser una ciudad deportiva, salsera, alegre y cívica a una ciudad violenta. ¿Su resultado como hincha del Deportivo Cali para esta noche, doctor Carlos Alberto Cuero? Hombre, definitivamente ganamos 2-1. Y cuando lleguemos a Medellín, allá vamos a empatar y nos vamos a llevar la décima estrella. Americanos, si el Cali hoy hace goles, no se sientan mal. Digan, qué bien que un equipo del Valle del Cauca va para la final y va a traer... Le vamos a ganar el pulso a los paisas. Vamos a llevarnos la estrella para Cali. Porque yo visto que a mis amigos americanos les da más alegría que cuando el Cali pierde que cuando el América gana. Dejen esa bobada, hombre. Bueno, ahí está la voz del Valle del Cauca en la cámara de representantes, el doctor Carlos Alberto Cuero Valencia. Bienvenido siempre. Esta es su casa, oye. Muchas gracias a usted, hombre. Mi querido Fruto, como siempre, sea amable conmigo. Saludos allá a mi querido Valle del Cauca, hincha del Cali, hincha de la América. Todos somos hermanos. No hay distinción. ¿La gente de la era? La gente de la era, el distrito, todo Cali, todos los estratos, la gente Vallecaucana, mi gente dura de Buenaventura. ¿Y la esquina del Sabor en su barrio? Oye, que claro, la esquina del Sabor allá, el barrio El Retiro, el barrio El Vallada, donde me crié yo, donde he estado con toda mi gente. El viernes nos encontramos allá, muchachos. Vamos a celebrar ese triunfo de Cali hoy. Muchas gracias.